Buenas tardes. Bien. Antes de empezar con lo de hoy, quiero comentar un par de cosas. Primero, ya están las calificaciones de la primera prueba. Y segundo, ahorita en la sección anterior se me planteó la propuesta de reunirnos un par de horas los viernes de forma extra para trabajar uno que otro ejercicio extra, por si todavía hay dudas o si requieren más ejemplos todavía o más ejemplos de los que se den en clase para maximizar la comprensión posible. Y pues surgió entre la plática que fuese los viernes de 2 a 4. Entonces yo quiero preguntar más o menos qué les parece, si les parece bien la hora o quiero saber qué piensan ustedes. Eso antes de empezar con lo de hoy. Pienso que se ve bien. Ok. Por mí está bien. De acuerdo. Por mí también está bien. Listo, entonces ya solo para poder llevar un registro de esto, voy a colocar en el campo virtual una encuesta simplemente para tener un registro y que esté en plataforma y respaldado esa reunión. En el cual también queda claro de que es algo extra y o sea que ahí no se va a cubrir en ningún momento ningún tema nuevo. Siempre van a hacer ampliación. Siempre van a hacer ampliaciones de lo que ya hemos visto. Entonces, bueno, eso por un lado. Y lo otro es que empezaríamos entonces en la siguiente, o sea, serían los dos siguientes viernes. El 4 y el 11 antes del examen. Serían dos horas. Yo les mandaría un enlace en el que vamos a estar las dos horas. Y vamos a ir coordinando. No lo quise poner este viernes porque de repente era muy de golpe y quizás alguno no pueda. Y quiero que sean lo más beneficioso para todos o para la mayor cantidad posible. Entonces, ese comentario. Además, la pienso tener la la tarea armada para este para mañana. O sea, mañana empiezo a tenerla construida ya para solamente mandárselas y que ya la pueden ir ir checando. Sí, Héctor, sería para el viernes 4 donde empezaríamos a reunirnos los viernes. Entonces, bueno, yo pienso este viernes ya salir con todo, con respecto a la tarea del primer parcial. Esa va a estar hoy en la noche. De ahí voy a ir saliendo de cada cosa lo más pronto posible. Porque sí son, sobre todo en el primer parcial son bastantes tareas y pruebas porque casi todos la mandaron. Y en el segundo no he revisado todavía cuántos son exactamente, pero ahí voy a ir viendo. Bueno, entonces vamos a ir iniciando con lo que nos compete hoy. Y ayer les había comentado y voy a recapitular un poco sobre que había tres tipos de demostraciones que eran las que nos interesaban en la clase. Este tipo de demostración directa, que fueron los ejemplos que hicimos ayer, que todavía se ven ahí. Y ahí eran dos tipos de demostraciones que se llaman indirectas, pero que son más conocidas simplemente por llamarlas demostración por contradicción o al absurdo. Y demostración por inducción. La demostración por inducción la vamos a ver una vez terminemos el contenido de conjuntos. Y la demostración por contradicción o al absurdo es la que vamos a ver justamente hoy. Entonces, también lo último que platicamos ayer fue que el conjunto vacío es el único conjunto que no tiene elementos y lo denotamos de esta manera. O también con unas llaves sin, con nada adentro. Entonces, y quedamos pendiente de realizar o de resolver este, de demostrar este teorema. En el cual vamos a aplicar la técnica de demostración por contradicción. Entonces, bueno, más allá de simplemente hacer la demostración por contradicción, lo que quiero es intentar mostrar cómo es que uno llega a pensar en utilizar una demostración por contradicción. Bueno, porque lo más normal es intentar hacer una demostración directa, puesto que es lo más, es lo más normal prácticamente por eso. Intentar llegar de lo que se tiene hacia donde se quiere ir, sin más. Es lo más normal, es lo más común. Y sin embargo, ¿qué es lo que me hace pensar? Y si de repente lo hago por contradicción, ¿será que me sale más fácil? Ok, entonces, para ilustrar más o menos esa idea, voy a intentar empezar esta demostración como si fuese demostración directa, viendo cómo se vería lo que quiero llegar. Ahora, antes de dar con eso, primero hay que notar de que este teorema no está expuesto exactamente de la manera, si esto, entonces lo otro. Sino que tengo esta información al principio, para cualquier universo U, sea A un conjunto en el universo. Luego dice, entonces, el conjunto vacío es un conjunto de A. Esa es una primera conclusión. Y luego, este A de más, lo que indica es que es como una especie de inciso B del teorema. Es como otra proposición dentro del mismo teorema. Y ambas tienen que ser ciertas, ambas tienen que verificarse. Entonces, es como un teorema en dos partes. Así que vamos a hacer primero, valga la redundancia en la primera. Y lo que vamos a probar es que el vacío es subconjunto de A. Entonces, ¿cómo debería deberse eso? Si el vacío es subconjunto de A, ayer vimos que eso se puede escribir como para todo X que pertenezca al vacío, se tiene que tener que X pertenezca a A. Entonces, aquí es donde nos, justo aquí es donde uno piensa, ok, pero algo parece que no cuadra del todo aquí. Porque estoy diciendo que yo voy a intentar probar que cualquier elemento que esté en el vacío tiene que estar en A. Entonces, de entrada uno, lo primero que escribiría sería algo como, sea Y que pertenece al vacío. Entonces, desde ahí algo mal, porque ¿cómo voy a decir de que hay un elemento que pertenece al vacío si el vacío no tiene elementos? Entonces, desde ahí es como una especie de traba lógica en la que, bueno, ¿cómo puedo hacer esto si estoy diciendo que no es así? Entonces, uno ahí se tiene que cuestionar dos cosas. Primero, ¿será que el enunciado es cierto? Y pues, resulta que sí tiene bastante sentido. Porque aquí, lo que yo estoy diciendo es que para todo elemento que tenga el vacío, tiene que estar acá. O sea que, estoy diciendo que todos los elementos que estén en el conjunto vacío, tienen que estar en A. Pero no hay ninguno. Pero eso no significa nada. Porque yo no estoy diciendo que haya elementos ahí. En el vacío, en el vacío. Estoy diciendo que los que haya, tienen que estar en A. Allá queda cuenta de uno ver si el vacío tiene o no. Pero de que, pero decir de que, pero esta proposición lo que está diciendo es que todo lo que esté dentro, tiene que estar en A. Eso es como aquella, como la discusión que tuvimos cuando decíamos, cuando, perdón, cuando construimos la tabla de P implica Q. Que teníamos que si P era verdadero y Q era verdadero, eso iba a ser verdadero. Pero que si P era falso y Q era verdadero. Entonces nosotros aquí concluyamos de que esto era verdadero, porque esta proposición lo que me está diciendo es qué pasa si esto es verdad. Era una, es una discusión más o menos como esa, la que estamos surgiendo aquí. Y aquí no estoy diciendo que tenga algo en el vacío. Simplemente que lo que haya, tiene que estar en A. Entonces lidiar con esa, con ese conflicto de, bueno, entonces pongo o no algo en el vacío. Entonces una salida a eso, es una demostración indirecta. En este caso una demostración por contradicción. ¿Y por qué es una solución? Porque si lo hago de manera indirecta, me salto el paso en el que tengo, en el que tenía aquí. El de poner, sea Y o sea X, que pertenece al vacío. Entonces yo me evito simplemente decir eso. Ahora, la pregunta de Oro. ¿Cómo hago una demostración por contradicción? Bien, entonces la idea es que para hacer una demostración por contradicción, uno va a suponer que esto que quiere probar no es cierto. Uno va a suponer que eso no se cumple. Es decir, va a contemplar el hecho de que nuestra conclusión no se cumpla como una nueva hipótesis. Y vamos a llevar todo eso a una contradicción. Y una vez lleguemos a la contradicción, significa que lo que supuse que no se cumplía, en realidad sí se cumple. Entonces más, un poco más ya en contexto. Voy a suponer, vamos a decir, supongamos. Que no se cumple lo que yo quería. Es decir, que el vacío. No es subconjunto de A. Entonces así empezamos nuestra demostración por contradicción. Suponiendo lo contrario a lo que quería probar. Entonces vamos a explotar esa idea. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el vacío no pertenezca A? Pues entonces nosotros ya habíamos desarrollado una forma de identificar cuando un conjunto no era subconjunto del otro. En palabras habíamos dicho de que tiene que haber un elemento aquí que no esté en este. Pero ya en símbolos lo que habíamos llegado es que existe un X que pertenece al vacío. Tal que X no pertenece a A. Entonces aquí sí estamos cometiendo un... Bueno, no estamos cometiendo un error. Simplemente aquí hay algo que está... Que no está cuadrando. Y es que estoy afirmando que existe un elemento en el conjunto vacío. Entonces cuando nosotros identificamos esa contradicción llamada con toda propiedad contradicción, porque esto es contradictorio con lo que habíamos visto. Entonces nosotros vamos a escribir. Pero el vacío... No tiene elementos. Por lo que esto es una contradicción. Entonces cuando uno encuentra una contradicción, tiene que revisar de nuevo su demostración para ver de dónde surgió. Y en este caso es bastante sencillo porque solo son dos líneas. Pero la contradicción surgió de justo esto. Justo esta frase. Supongamos que... El vacío no es subconjunto de A. De ahí surgió... Esta pequeña parte que es la que nos genera conflicto. Surgió ni más ni menos que de esta frase que subraya en azul. Entonces el argumento por contradicción dice que entonces esto no se cumple. Entonces, si yo digo que el vacío no es subconjunto de A. Y yo niego esa proposición, estaría diciendo entonces que el vacío es subconjunto de A. Entonces, por tanto, el vacío es subconjunto de A. Esto uno, pues, esta conclusión normalmente se pone rápido porque uno dice esto. Supongamos que el vacío no es subconjunto de A. Cuando uno lo redacta de esa manera, uno ya está empezando a... O está insinuando que va a ser una demostración por contradicción. Entonces, una vez encuentra la contradicción, ya sabe a qué era lo que tenía que llegar. Es decir, que si yo pongo esto, fue porque en realidad quería probar esto. Pero supuse este otro para llegar a una contradicción. Y lo hice. Eso significa que esto no es cierto. Me tengo que quedar con lo que tenía originalmente. La idea es más o menos la siguiente. Usted está perdido en una ciudad y solamente tiene dos caminos y sabe que uno de ellos no tiene salida. Y usted sospecha que el de la derecha, de repente, es el que es el bueno. Entonces, pero usted viene y dice, no, voy a ir por el de la izquierda solo para comprobar que lo que había dicho inicialmente era la verdad. Entonces, se fue por el camino izquierdo y llegó hasta el final y encontró una pared, que en este caso es la contradicción. Entonces dice, bueno, en efecto, el izquierdo no era el camino correcto, sino que era el derecho, el que había pensado originalmente. Entonces, esa es más o menos la lógica de esta demostración por contradicción. La demostración directa sería, bueno, si yo pienso que el de la derecha es el correcto, pues me voy por la derecha y ya. Entonces, son dos tipos de demostración, pero con ambos se puede llegar a la, se puede llegar a probar. A veces uno simplemente escoge la que más le conviene. Bien, ¿hay alguna duda con este argumento, con lo que lo hicimos hasta aquí? Bueno, si todo está claro, entonces vamos a hacer la segunda parte del teorema, es de aquí donde dice, además. Entonces, es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a decir ahora. Si además. El conjunto A es distinto del conjunto vacío. Entonces, el conjunto vacío tiene que ser subconjunto propio de A. O sea que nosotros, lo que estoy diciendo es, perdón, aquí me adelanté un poquito. Este es el teorema como tal. Entonces, si además A es distinto del vacío, tenemos que llegar a que es un conjunto propio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar esta idea. Para llegar a la conclusión. Y ¿qué creen? Hay dos maneras de hacerlo. Uno es de forma directa. Y otro es por contradicción. Entonces, las dos son más o menos cortas. Y voy a hacerla directa aquí. Voy a comentar rápidamente la de contradicción. Entonces, si yo tengo que no son iguales. Entonces, por lo que habíamos escrito antes, ¿verdad? Que habíamos hecho, no sé si hace dos días o el mismo lunes. Pero lo que habíamos hecho con respecto a negar la igualdad de dos conjuntos. Era que, entonces, existe un X que pertenece a, tal que X no pertenece al vacío. O, existe un X que pertenece al vacío, tal que X no pertenece a A. Ok, entonces, analizándolo fríamente. Todo esto es como una pequeña proposición P. Aquí tengo O. Y aquí tengo otra proposición. Pero aquí está incluido que existe un elemento que pertenece al vacío. Eso justo acabamos de decir que es una contradicción. Así que yo tengo aquí P O contradicción. Así que, si aplicamos una de las leyes de la lógica que aprendimos en la unidad pasada. Sabemos que esto es simplemente P. Porque entre P O contradicción, por ley del neutro, es P. En otras palabras, tenemos que esto equivale a decir esto. Esto equivale a decir que exista un X que pertenece a A, tal que X no pertenece al vacío. Ahora, antes de seguir, solamente meditemos por qué esto sí tiene sentido y esto no. El de la derecha no tiene sentido, eso lo platicamos arriba. Existe un X que pertenece al vacío, no puede ser. Y el de la izquierda, que existe un elemento que pertenezca a A, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque A es distinto del vacío. Y que ese elemento no pertenezca al vacío, tiene todo el sentido del mundo también. Porque no hay ninguno que cumpla esto. No hay ninguna que cumpla que sí pertenezca. Entonces, perfectamente factible encontrar un X que esté en A y que no esté en vacío. Eso solamente para argumentar o para platicar un poquito más de por qué esto puede ser cierto. Y esto definitivamente no lo es. Ok. Ahora, yo logré concluir esto. Pero como... Perdón. Pero como el vacío. Es subconjunto de A. Y eso lo probamos aquí. Como el vacío es subconjunto de A. Entonces tiene que ser subconjunto propio. Ahora, pensemos un ratito en por qué. ¿Por qué tiene que ser así? La respuesta está toda en la misma línea. Es subconjunto de A. Y existe un X que está en A, pero no está en vacío. Ahora, si de repente sirve para recapitularlo un poco mejor. Miremos lo que hicimos ayer. Aquí, cuando probamos lo de subconjunto propio, dijimos que ser subconjunto propio consistía en dos cosas. Primero, que fuese subconjunto. Y segundo, que exista un elemento en el segundo conjunto, en el de la derecha, tal que no está en el primero. ¿Y qué es lo que tengo yo ahorita, pues? Tengo, existe un elemento, tengo que el vacío es subconjunto de A. Y que existe un elemento en A, en el segundo conjunto, tal que no está en el primero. Así que es simplemente de encajar a las piezas. Entonces tiene que ser subconjunto propio. Y ahí termina la demostración. Aquí ya podemos poner nuestro cuadrito. Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Y hay alguna duda con respecto a lo hecho? Todo bien, Lick. No, Lick, no hay dudas. Perfecto. Entonces, bueno, voy a... Voy a comentar brevemente una proposición o un resultado que es bastante interesante. Esta es una proposición. Cuando ustedes vean que en algún libro de matemáticas o en el mismo de Grimaldi de repente... Creo que en el libro de matemáticas no, pero en general en los libros de matemáticas, que cuando pone proposición es básicamente un teorema, algo que es verdad, pero que no es tan relevante. O sea, normalmente ustedes van a ver en los libros cuando hagan la lectura de cualquiera de ellos que normalmente tienen teoremas El teoremas son los teoremas son los que son las razones por las cuales un capítulo determinado está hecho. De ahí vienen los teoremas de apoyo, que esos se suelen llamar lemas. Y debajo de esos son unos pequeños teoremitas que son ciertos, pero que no son trascendentales para la teoría. Y esos suelen llamarse proposiciones. Entonces es un poquito de cultura general de matemáticas lo que estoy diciendo aquí. Pero bueno, el caso es que la proposición que nos interesa es que si A dentro de un universo U es un conjunto finito. Entonces, el número de subconjuntos de A es 2 elevado a la cardinalidad de A. O sea que si su conjunto tiene dos elementos, su conjunto A tiene dos elementos, entonces la cantidad de subconjuntos van a ser 2 elevado a la A. Es decir, perdón, 2 elevado a la cardinalidad de A. Es decir, 2 a la 2. O sea que son 4. Y pues lo podemos ver. Si tenemos, por ejemplo, que A fuese el conjunto que tiene A1 y A2, que por cierto, el orden como tal no importa. Así que yo esto lo puedo ver perfectamente como el conjunto de 2 y 1. En un conjunto no importa el orden en el que vayan colocados los elementos. Entonces, aquí estoy diciendo que el número de subconjuntos sería 2 a la 2, o sea 4. ¿Quiénes serían? Primero, acabamos de probar de que el vacío siempre es un subconjunto de A. De cualquier A. En particular para este. Entonces, el primero es el vacío. De ahí tenemos estos dos. Y estos definitivamente son subconjuntos de A, porque todo elemento de aquí aparece en el conjunto A. Y todo elemento de aquí aparece en el conjunto A. Así que definitivamente son conjuntos. Y bueno, yo he dicho que son 4. ¿Quién es el que falta? Bueno, resulta que es el mismo A. O sea que esto nos deja una observación por aquí, que no sé si la habíamos hecho, pero que todo conjunto tiene, mejor dicho, todo conjunto, es subconjunto de sí mismo. O sea que A siempre va a ser subconjunto de A. Y la razón es que, bueno, si ustedes toman los elementos de A aquí, estos siempre van a estar en A. Por prácticamente, por simplemente decirlo. Si ya están en A, entonces están en A. Es como decir, como cuando en lógica decíamos que P implica P. Eso, pues, es como obvio, ¿verdad? Si yo tengo P, claramente eso me va a implicar P. Es más o menos lo mismo acá. Si yo tengo, agarro los elementos de A, esos ya van a estar en A. Así que tienen que ser subconjuntos. Entonces aquí están los cuatro. Y de hecho, más aún se puede hacer un análisis más detallado. ¿Cuántos elementos tiene este? Tiene cero. ¿Cuántos elementos tiene este? Tiene uno. Este tiene uno. Y este conjunto, ¿cuántos elementos tiene? Tiene dos. Ahora, ¿cuántos elementos de tamaño cero? Perdón, ¿cuántos conjuntos con cero elementos puedo hacer? Pues solamente uno, que es el vacío. Y de hecho, ese uno yo lo puedo escribir como combinación de cardinalidad de A con cero. Ahora, ¿cuántos conjuntos de tamaño uno? O sea, con un elemento puedo formar. En este caso son dos. Que, si se fijan, yo lo puedo construir así. ¿Y cuántos conjuntos de tamaño dos, subconjuntos de tamaño dos, puedo formar? Y ahí termino porque no hay más. De hecho, en realidad, este de aquí, la cardinalidad de A es dos. Así que, puedo simplificarlo un poco y simplemente escribir. Dos combinación con cero. Dos combinación con uno. Y dos combinación con dos. ¿Y qué pasa cuando sumo todos estos? Bueno, el teorema del binomio lo que me dice es que eso es dos a la dos. Que es justamente dos elevado a la cardinalidad de A. Entonces, esa idea, planteada de manera general, es lo que me da resultado. Si yo tengo un conjunto A, esta vez ya es cualquiera. Un conjunto A, de cardinalidad N. O sea, en otras palabras, A es finito. Entonces, ¿Cuántos subconjuntos de tamaño cero o de cardinalidad cero puedo formar? Puedo formar solo uno, que lo puedo escribir así. ¿Cuántos conjuntos de tamaño uno o de cardinalidad uno puedo formar con este nuevo A? Bueno, si tengo N posibilidades, y solo necesito una. Entonces, es N combinación con uno. ¿Cuántos subconjuntos de cardinalidad dos puedo formar con los elementos de A? Bueno, tengo N elementos de A, y como les había comentado, los elementos dentro de un conjunto, no importa el orden en el que sean colocados. Así que, si yo selecciono dos, no importa en qué orden vayan a quedar. Así que, la cantidad de subconjuntos de tamaño dos, sería N combinación con dos. Y así sucesivamente, hasta llegar al final, donde sería cuántos subconjuntos de tamaño N puedo formar. Bueno, de los N elementos de A, vengo y tomo los N. Y bueno, resulta que el resultado es sumar todo esto. Porque prácticamente dividí la tarea de formar el conjunto en una cantidad de casos. Cuando tenga cero elementos, cuando tenga uno, cuando tenga dos, y así hasta cuando tenga N. Así que yo dividí mi tarea en N más 1 casos, así que lo sumo. Y el teorema del binomio me da que esto es 2 elevado a la N. Pero N es la cardinalidad de A, así que esto es 2 elevado a la cardinalidad de A. Entonces, de ahí es de donde sale. Lo que quería hacer aquí era una especie de demostración, pero sin tanto detalle, porque, si bien es cierto, ocupamos cosas del primer parcial, pero como ya fue hace un... bastantito tiempo, entonces solamente los quería comentar. Ya para cuestiones del examen no mezclaría los dos, porque quizás no se recuerden todas las propiedades que vimos en la primera unidad, pero sí son posibles de resolver bastantes ejercicios a partir de combinar lo de técnicas de conteo con conjuntos. Solo que para este caso y para este parcial no los voy a mezclar. De repente si fuese un periodo normal, todavía presencial y todo, así a lo mejor podría combinar uno que otro, pero ahorita como el objetivo es conocer, más allá de avanzar en dificultad, entonces solamente quería ilustrarlo aquí en clase, en lugar de dejarlo como examen o como tarea. Entonces, ¿se entiende el contexto de la proposición? Al final prácticamente era comentar que el número de subconjuntos posibles de un conjunto finito es 2 elevado a su cardinalidad. Lik, dame una pregunta. Dígame. Cuando hablamos de la cardinalidad de un conjunto, ¿nos referimos únicamente a la cantidad de elementos o también a la cantidad de los mismos elementos repetidos? O sea, por ejemplo... Entiendo. Sí, entiendo la pregunta. Nos referimos a la cantidad de objetos sin contar repeticiones. Entonces, lo que sucede, y ya sé por dónde va la pregunta, es que seguramente en el libro plantean algún ejemplo como este, donde consideran el conjunto, digámoslo algo así. Por ejemplo, este conjunto. En el libro, pues, lo consideran así, porque ellos no les pusieron la restricción que nosotros pusimos al inicio. La restricción de que en un conjunto vamos a considerar únicamente elementos diferentes. O sea que estos dos conjuntos en realidad son iguales. Ahora, lo que pasa es que en el libro no lo pone directamente en la definición, porque aparte le dedica un párrafo a platicar sobre esto. Que las repeticiones dentro de un conjunto no importan. En resumen, ese es el párrafo que se dedica el libro para hablar de esto. Que en resumen, en la cantidad de elementos no importa dentro de un conjunto, porque simplemente... Un conjunto... Y básicamente lo componen los elementos distintos que tiene. Lo que pasa es que, como yo no quería dedicar de repente... Buena parte de una clase a simplemente argumentar esto, decidí mejor ponerlo al inicio y decir, bueno, si siempre al final lo voy a terminar diciendo, entonces mejor lo coloco al principio, y digo, los conjuntos tienen que tener elementos distintos. Así que si ustedes ven algún conjunto donde hay alguno repetido, ese prácticamente lo pueden quitar uno de los dos, o uno de los tantos que haya. O sea, simplemente se tienen que quedar con uno. Es básicamente la idea. Sí, gracias, Lick. Es que en el libro vi eso y no me quedaba claro. Pero gracias. Bien, entonces, lo último que vamos a hacer hoy es platicar sobre la definición de un conjunto especial. Y es que resulta que... Bien, aquí ya sabemos cuántos conjuntos hay. Pero, ¿qué pasa si yo tomo todos esos subconjuntos y los pongo en uno solo? En un solo conjunto. Es decir, agarro, por ejemplo, todos estos de aquí y los meto en un solo conjunto. Y eso lo hago sin importar quién sea, lo hago para cualquiera. Entonces, eso tiene un nombre especial y es lo que vamos a discutir ahora. Se llama conjunto potencia. Conjunto potencia. Entonces, la definición es que si A es un conjunto del universo U el conjunto potencia de A denotado por P de A una P así como de caligrafía no tanto como en carta pero parecida y P de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A de todos los subconjuntos de A Así que básicamente a ese conjunto donde les dije que vamos a meter todos estos conjuntos ese conjunto potencia y como comentario quiero hacer la quiero decir que en algunos libros en algunas referencias en lugar de colocarlo así como P de A suelen denotarlo 2 elevado al conjunto A pero representa lo mismo al final de cuentas este 2 no tiene ninguna utilidad bueno, sí tiene una utilidad pero este 2 no sirve para representar los elementos del conjunto simplemente es la notación yo prefiero utilizarla de arriba pero si ustedes investigan por otro lado puede ser que lo encuentren así que se los comento se los comento y a partir de esta definición podemos hacer un par de observaciones una A que es surge de lo que acabamos de hacer y es que si A es finito entonces la cardinalidad de conjunto potencia tendría que ser 2 elevado a la cardinalidad de A porque el conjunto potencia son todos los subconjuntos y ya contamos que eran 2 elevado a la cardinalidad de A y de hecho esa es la razón por la cual en algunos lados se prefiere hacer esta notación para el conjunto potencia porque queda una relación bien fácil de recordar que es la cardinalidad de el conjunto potencia 2 elevado a la A es simplemente 2 elevado a la cardinalidad de A entonces queda una relación fácil de recordar pero bueno entonces tenemos esto otra cosa que y hay que notar es que en esta definición de conjunto potencia no dice nada sobre si hay infinito o no eso significa que cuando hablamos de conjunto potencia ese se puede hacer para conjuntos infinitos también el problema es que ahí ya no ya no contamos cuántos son porque ya sabemos que son infinitos basta con considerar todos los elementos todos los subconjuntos de un elemento para saber que son infinitos porque si ya tiene infinitos elementos y los tomo a cada uno como un subconjunto entonces ya de entrada sé que tengo infinitos y eso pues me lleva a la otra observación que iba a hacer y es que y bueno ¿quién sería el conjunto potencia de los números enteros? esta pregunta pues espero que la respondan ustedes puesto que no no es algo de solamente decir ah es tanto o ah es este conjunto pero resulta que como cultura general en matemática resulta que se puede establecer una forma de relacionar este conjunto el conjunto potencia de los enteros se puede relacionar de alguna manera con los números reales y de hecho no lo vamos a discutir aquí en clase pero seguramente hay algún video que lo logre explicar de manera muy buena en que establezcan esta relación y seguramente tiene que ver con sucesiones si ustedes ya llevaron cálculo 2 seguramente le entenderían a un video en el que expliquen algo así y ¿cómo se llama? y y bueno ese sería el resultado y de hecho esta esta relación por ahí es lo que es de donde surge que se le llame a la cardinalidad de los números enteros en lugar de ponerle infinito se suele llamar perdón se suele llamar Aleph 1 algo así se escribe y la cardinalidad de los reales perdón este es Aleph 0 y la cardinalidad de los reales se le suele llamar Aleph 1 que si lo quieren buscar se escribe así Aleph Aleph 0 y Aleph 1 entonces ambos son infinitos pero son diferentes tipos de infinitos por eso se le tiene una notación diferente bueno eso era básicamente lo que quería comentar por ahora del conjunto potencia entonces si no hay alguna pregunta de lo que hemos practicado a partir del conjunto potencia entonces quedaríamos acá pero dime ustedes ¿tienen alguna pregunta? Lik yo tengo una duda pero no es sobre esto es sobre la clase de ayer dígame bueno es que ayer no pude entrar pero con el ejemplo que había que analizar aparecía una parte donde A estaba encerrada entre llaves ¿eso qué significa? ok y si creo que hicimos un comentario al respecto y básicamente establecimos la diferencia entre el conjunto A y el conjunto que tiene como elemento al conjunto A y por ejemplo si A fuese el conjunto que tiene A1, A2 y A3 establecimos la diferencia de esta manera esto es un conjunto de cardinalidad 3 perdón y este de aquí es un conjunto de cardinalidad 1 lo que sucede es que este conjunto tiene como elemento al conjunto A y este conjunto A es simplemente el conjunto como tal entonces prácticamente uno tiene que observar bien quiénes son los elementos porque no es lo mismo tener el conjunto A así que tenerlo de esta manera estas dos son dos conjuntos distintos en el primero están los elementos 1, 2 y 3 y en el segundo están en los elementos el conjunto que tiene A1 el 2 y el 3 entonces no sé si eso aclara la duda o sí está claro muchas gracias perfecto listo entonces no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta licenciado solo solo para escuchar lo último entonces cuando se encuentra entre llaves significa que es un conjunto o subconjunto bueno eso es un tipo de problema que podemos resolver por ejemplo los viernes pero en teoría esto es un conjunto que tiene adentro el conjunto A entonces este lo voy a llamar B para hacer referencia entonces aquí yo puedo decir que A pertenece a B pero aquí no podría decir que A es subconjunto de B esto sería incorrecto porque esto significaría decir que todos los elementos de A están en B y eso no es así B solamente tiene el conjunto A pero no tiene ni al 1 ni al 2 ni al 3 entonces ese es como un detalle de revisar bien técnicamente qué significan o estas relaciones de pertenencia y contención que definitivamente vamos a hacer problemas así los viernes que nos podamos reunir que serían los próximos dos para ir saliendo de dudas pero sí esta sería la diferencia A sería un elemento y no un subconjunto muy bien gracias listo entonces no sé si había alguien más que te tenía alguna pregunta bien si no hay más preguntas entonces vamos a quedar aquí y vamos a continuar el lunes tengan una feliz tarde un feliz fin de semana y este fin de semana voy a estar en contacto con ustedes por lo primero en la encuesta para ver lo de los próximos dos viernes los del 4 y el 11 segundo porque les voy a estar actualizando las notas y tercero si tienen alguna duda voy a estar pendiente a ellas también la tarea la va a subir mañana verdad sí correcto esa es otra cosa serían cuatro entonces pero sí gracias 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 buenas tardes gracias igualmente buenas tardes buenas tardes gracias 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 Gracias.